Pero fuerza, todo, el ánimo, trae para que sube hermano, si te lo sabes, cántalo tan fuerte. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos. Cuando quieran volver a tu justicia. Has destinado este tiempo para salvación, para salvación, para afirmar, para que sube hermano, Atrañando, atrañando los corazones a ti Atrañando los corazones a ti A lo que estás sabiendo, nuestro santo Tu reina, tu reina es como Tu justicia, tu verdad, tu nana eterna Tu reina es como Tu reina, tu reina es como Tu justicia, tu verdad, tu nana eterna A lo que estás sabiendo, nuestro santo A lo que estás sabiendo, nuestro santo Llevas el amor con gloria Aplausos, atrayando nuestra vida Aplausos, atrayando la voz No ves aquí Que nuestro, nuestro sal No lo vea No te quiero así No te quiero así Que nuestro, nuestro sal Que nuestro sal No lo vea 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 Que todo lo que sucede Que todo tu cuerpo se apagó en tu cara de Dios, mi hermano, escucha bien lo que vas a cantar Despierta los violentos, por tu reino, por tu reino Tantos conocen a los que con el reino, por tu reino Despierta Jesús, despierta los violentos, por tu reino Tantos conocen a los que con el reino, por tu reino Esie es bueno que tú canto el corazón, me asustá bien lo que vas a cantar Nuestros rivalos, por tu reino It tako bien lo que vas a cantar Entonces ahí estriculación personal De la lista de algunos簿as CompañChat, reina E disciplina Sí y este tipo de ¡Nozel! En este campo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.